Lo mediático que tiene Lío Messi, Mohamed Salah, Sadio Mane, ganando Champions y peleando la Premier League hasta la última fecha. Lío Messi ganó la Liga Española, por eso te digo, porque muchos dicen, no, pero no ganó Champions, no ganó lo otro. Para mí se premia a lo mejor, no al más ganador durante la temporada. Premios individuales. Por eso te digo que se premia a lo mejor y no al más ganador. Hay un factor más importante aún del por qué este Messi no tiene ocho balones de oro. Y no es porque juegue con una argentina que no tiene otros jugadores de ese nivel. Es porque está en la misma época de otro monstruo que se llama Cristiano Ronaldo. Ese es el factor más importante. Son dos tremendos jugadores. ¿Sabes lo difícil de este premio? Lo difícil de convertirlo en una unidad métrica, porque esa es la cuestión, vea. Muchos quisieran que este premio fuese, que a través de una fórmula matemática tú pudieses decir, va a ganar fulano, va a ganar mengano. Pero este premio no nació con ese espíritu y sigue teniendo unas características de absoluta subjetividad, pero de eso se trata el premio. O sea, el premio no es al que más ganó. Exacto. Sorry, nadie se ha inventado un premio al que más ganó. A ver. Yo les hago una pregunta a los tres. Sí, porque que se invitan el premio al más ganador. Yo les hago una pregunta. ¿Quién elige hoy a Messi, Fran? Periodista. 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 Periodista, sí, señor. Claro. Si ese premio lo eligiera el aficionado, ¿ustedes creen que cambia? ¿Diego? Estaría entre Messi y Cristiano Ronaldo. Dime sí o no. Estaría entre Messi y Cristiano Ronaldo. No se metería a Virgil Bandit. De Bandit. No se meter. No se meter. No te estoy preguntando. No sé si no se los hubiera. O me dijiste el bloque pasado no se los hubiera. No, no, no. Te estoy diciendo. No hay manera de saberlo, Chele. Estaría entre Messi y Cristiano Ronaldo. Fin de la discusión. Siempre. Siempre. Siempre estaría entre esos dos. Hasta que se retire uno o dos. Siempre no, en esta última década. Te estoy preguntando si la afición... Estaría entre Cristiano y Messi. No sé si sería para Messi. Estaría entre Cristiano y Messi. No ha visto las reacciones. Pero no podés. ¿Cómo uno ve un 80% que están a favor de Messi y un 20% a favor de Cristiano? Eso no lo podés medir, hombre. Lo que estoy diciendo que estaría entre Cristiano y Messi. Y eso no importa además, hombre. Que cuál es el más popular. Tampoco se trata de eso el premio. No hubiera cambiado la decisión. Es un premio diferente. Para mí es diferente. Es el mejor del mundo. El único premio que se votaba distinto en la gala de hoy, por ejemplo, porque le dieron el premio a Alison Becker con el Leviashin. También votaron a los periodistas. A Megan Rapinoe por el Balón de Oro Femenino. Periodistas de fútbol femenino. Y el Raymond Copa, que se lo ganó Matis De Ligt, que ahora está holandés del Juventus. Lo votan solo ex ganadores del Balón de Oro. Interesante. Cambian las reglas un poco. Probablemente hay un criterio distinto, pero yo te lo quiero ilustrar así. Mira, si los premios Oscar de la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas se entregaran igual que el Balón de Oro. Yo creo que Al Pacino y Robert De Niro lo ganarían una vez Al Pacino y otra vez Robert De Niro. No importa qué película hagan. ¿Por qué? Porque son los mejores actores de todos los tiempos. No, pero está Tom Hanks también y está... Bueno, esa es mi visión. A lo que te quiero ilustrar, lo que te quiero ilustrar es que el Balón de Oro no necesariamente es una foto de lo que pasó en el año. Tal cual. No es que la gente que vota, los periodistas de este panel, simple y sencillamente dicen, ¿cuál es el que me ha llenado más los ojos de fútbol este año? Y durante la última década, cuando no fue Messi, fue Cristiano Ronaldo, excepto el año en el que Luka Modric y Croacia sorprendieron a todos. Aunque el año también en 2010, que tendría que haber sido para... Ahora, yo te digo, yo lo que no entiendo y me parece divertido, pero al mismo tiempo, mira, si algo es curioso es por qué genera una división tan marcada. Yo incluso leo, mira, o sea, te metes ahorita a cualquier trending topic en el mundo relacionado con fútbol y hay un montón de gente insultándose, insultando a Messi, insultando a Cristiano. Bueno, yo sí creo que eso hace de esta época algo distinto. Es una época en la que está demasiado polarizada la conversación sobre fútbol. Nunca había ocurrido eso. Pero sería algo para celebrarlo, no para estar aquí. Pero aquella cosa, aquella animalversión ridícula. Pero es que es nuevo. La gente del planeta fútbol nunca tuvieron dos grandes monstruos peleando. Sí, pero no tenés por qué descalificar a uno si admirás al otro. ¿Cómo no puedes admirar a los dos jugadores? Tiene que ver con que Messi está en Barcelona, que es un equipo universalmente seguido, digamos. Que tiene aficionados en todo el planeta. Igual en Real Madrid. Igual en Real Madrid, que estaba Cristiano. Para mí ese antagonismo ha hecho que sea mucho más polémico el tema de Real Madrid. A partir de cuándo fue que el Balón de Oro comenzó a entregar el premio a los americanos. Antes solo era para los europeos. Pues hace muy poco. Hace poco. Sí, hace muy poco. Yo creo que el primer ganador, el primero debe haber sido Ronaldo Nazario. Por ahí, por 2002. Sí, algo así. Vamos a un verdad, Pamplinas, sobre este tema para terminar de pelotearlo. Vamos a ver. Sí, dice que no quiere polémica con esto y está... Bueno, a ver qué pasa. Primera, Messi es más completo que Cristiano Ronaldo. ¿Verdad, Pamplinas? ¿Qué dice Diego? Si hablamos... Son diferentes. Bueno, entonces Pamplinas y son diferentes. Son diferentes, sí. Pamplinas son muy diferentes. Muy bien, bueno. Uno es goleador, el otro puede armar al equipo. ¿Qué opina, Marcelo? Pamplinas. Es más completo Messi. Lo que pasa es que Cristiano probablemente tiene más disciplina, es más obsesionado con sus objetivos. Y además ha tenido hasta equipos que lo han acuerpado más para jugar como bloque, para mí. Muy bien. Perdón que lo interrumpa. Rodrigo Arias nos corrige. Este 95, el primer ganador, Joshua. Gracias, Rodro. Dios vea, liberiano. De pasarse la noche libre, tiene que estar en el gráfico de alguna manera. ¿Qué dice el señor Eugenio Alberto? Ni verdad, ni Pamplinas. Yo odio las comparaciones. Son dos jugadores totalmente diferentes. Vamos a la segunda. La segunda afirmación dice, los dos entran al top 10 de todos los tiempos. ¿Verdad, Pamplinas? Esta me gusta esta pregunta. Esta afirmación. Marcelo, los dos entran al top 10 de todos los tiempos. Verdad. Los dos entran al top 10. Cristiano probablemente no entra al top 5, pero... Cristiano no en el top 5. No creo que entre al top 5. Hay jugadores más completos y Messi no sería el número uno para mí. Pero entran ambos al top 10. Sí. Ok. Dejimos haber puesto top 5 en la afirmación. ¿Qué dice Eugenio? Los dos entran al top 10, Eugenio. De todos los tiempos. Top 10. Definitivamente. Ok. Están a la par de un Platini, de un Cruyff, de un De Stefano, de un Pelé, de un Eusebio. Y el otro ya ni me entendí yo qué escribir. ¿Zidane? No. ¿Zidane? Maradona. Maradona. Yo creo que gastan el día ahí. Sí, dos, cuatro, seis. Sí, entran definitivamente los dos. ¿Entran? Por supuesto, sí. ¿Los dos? Sí, claro. De hecho, estamos debatiendo con Rodro que Maradona y Pelé no tuvieran menos de cinco balones de oro cada uno si el premio al balón de oro se hubiera entregado antes también para los americanos. Bueno, también te demuestra que la época en la que el mundo ha cambiado. La época en la que jugó Pelé, en esa época para el público europeo a Pelé solo lo podía disfrutar cuando había una Copa del Mundo o cuando el Santos jugaba la Intercontinental que ocurrió un par de veces. En cambio ahora los jugadores americanos son muy conocidos en el mundo europeo. Van y. En el fútbol europeo porque además los mejores sí o sí estarán en alguna de las ligas top. Tenemos una última afirmación de Verdo Pamplinas. Aquí está. La que hay entre Messi y Cristiano dice es la máxima rivalidad personal de la historia del fútbol. ¿Verdad o Pamplinas? La máxima rivalidad que había existido hasta hoy, pero no en el mismo momento ni época, había sido la discusión entre Pelé o Maradona. Esta es la primera en la que hay dos monstruos, dos genios del fútbol. ¿No te parece? Bueno, pero no ha respondido usted, señor. Sí, es verdad. La máxima rivalidad. O el alianza Santa Tecla. Eso fue lo que... Eso fue los últimos seis años. Ok, está bueno. Sí, nada más. Bueno, ahí está. Eso teníamos sobre este tema. Messi sexto balón de oro. Mira. Sí, sí. Ya terminamos con lo de Messi. Ya. Hablaste de alianza Santa Tecla. Voy a ver un tuit de Alisandro Pol, ¿no? Diciendo, bueno, gracias. Si llegan a la final alianza y Santa Tecla una vez más, no va a pasar por la serie. Ah, no, sí podría, sí podría darse, ¿no? Sí, sí puede. Sí, sí puede. Claro. Sí puede. Pero no va a pasar. Bueno. Se lo firmo. A usted que le gusta que le firmen las cosas, no va a pasar. Estoy... Ok, sí.